Cornare realizó la caracterización social a 46 veredas de Argelia, Bejorral, Nariño y Sonzón que harán parte del denominado Parque Regional Páramo Bosque Alto Andino. El Parque Regional Páramo Bosque Alto Andino tendrá 40.647 hectáreas desde su altitud máxima, situada en el Páramo de Sonzón, hasta la parte más baja en la vereda Montecristo del municipio de Nariño. Aquellos campesinos residentes en las veredas incluidas dentro de esta área protegida serán priorizados en la ejecución de proyectos Priser, Banco CO2, estufas eficientes y cultivos de abejas, entre otros que otorga Cornare a quienes conservan el medio ambiente. Según Cornare, Sonzón tendrá 26 áreas protegidas, Argelia 9, Nariño 10 y Abejorral 1. Las áreas protegidas son aquellas que geográficamente han sido definidas, reguladas, asignadas y administradas a fin de alcanzar determinados objetivos de conservación, los cuales garantizan una eficiente relación entre el ser humano y la naturaleza, bienes y servicios ambientales de manera que se asegure permanencia en los territorios y continuidad en los procesos ecológicos. Gracias por ver el video.